Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este video. El día de hoy les tengo un haul y al parecer la última vez les gustó el formato. La verdad, yo lo disfruté más porque al igual que ustedes, iba viendo las prendas, iba tratándolas y podía decirles fresca la idea de lo que sentía de la prenda. Todos los enlaces estarán como siempre en la descripción y pues nada, vamos a comentar. Quería comentarles que tengo un código de descuento, aquí se los voy a poner en pantalla, así como en la descripción también para que lo utilicen y pues bueno, vamos a comenzar que aquí tengo una caja bastante grande. Traté de elegir cosas que siento que se van a usar esta primavera, a lo mejor si ya que pase todo esto, si tienen unas vacaciones, esperemos que todo se mejore para el bienestar de todos y si no van a comprar, como quiera, yo quiero que se distraigan un ratito conmigo, vean lo que encargué. Esto me lo mandó la página de Shein, así que vamos a comenzar. El primer conjunto que elegí fue este, igual lo puedes utilizar por separado, se me hace padre, se me hace bonito. Las flores, no sé, siento que está regresando mucho lo de las flores. Me gusta la manga. Ok, me puse tacones para que puedan ver y la verdad se me hace que se ve demasiado bonito con pantalón también. Este viene con, o sea, es el set, ok, vienen juntos, pero igual puedes, les digo, usarlo como ahorita. Viene aquí destapado, no sé si puedan ver. Creo que se ve demasiado bonito. Hasta me cansé. Creo que se va a ver bonito. Ok, siguiente prenda, muchachas. Entonces, me gusta mucho, nada más que me gustara que se abriera un poquito aquí para que se viera el collar, pero miren, se ajusta. Esta es la razón que no me gusta usar bras, porque como que se levanta demasiado y no sé, soy de las que me gusta más planito, pero bueno. El día de hoy se ve bonito igual, soy mujer, tengo que apreciar, ¿saben? Pero no sé, me siento rara. Se ajusta aquí a la cintura, pues les digo, como muy moderna, muy fashion. A lo mejor hasta con un sombrerito, miren. No sé, siento que con un sombrerito de este se viera bonito. Y cambié la cámara un poquito del lugar para que... Se está usando mucho lo que son estas blusas. Y miren, se suelta, trae su cinto, pero igual sí he visto muchas muchachas que la traen nada más así, floja. Oh, miren, trae luz. Así floja también. ¿Qué creen? A ver si no se ve mi tiradero acá. Esta me gusta más. Creo que viene esta más pequeña, viene en negro. Es del mismo estilo, nada más color diferente y tamaño diferente. El cinturón viene diferente este también. No sé si son diferentes. Pero igual en la descripción les dejo los links. Y no creo que ha de estar nada cara. Siento que con este outfit donde queda bien. Ay, esta me encantó. Se ve tan bonita. Deberían de... Ay, de verdad. Me gustó mucho. Ay, ¿por qué me está gustando todo? Miren, el detalle que trae aquí... Es más, esta blusa la quería yo como para una fit vaquero. Pero, sinceramente, hasta con este pantalón mismo que traigo y los mismos tacones se ve muy bonito. Les digo, a lo mejor con otro pantalón y unas botas. Pero así, así se ve demasiado bonito también. No sé. Ya saben, este tipo de blusitas ayuda a la pancita. Que no se nos vean los tacos de más. Muchachas, esta blusa de verdad... De verdad tienen que encargarla. No sé si pueden ver lo bonita que es. Este botón ya no me... Sí me cierra, pero se abre un poco. Yo creo que les digo por el brasierzote que traigo. Pero... Ay, esta es la más bonita. Les digo, este... Este outfit lo puede usar uno con botas o sin botas. He visto con outfits vaqueros. Se ve muy padre. O... Fajada, desfajada. Me gusta mucho. No sé cuál es mi prenda favorita hasta el momento. ¿Qué les digo? Que cada pieza que voy agregando me va gustando más y más y más. Esta me gusta mucho también. Es una blusita blanca. Justo me queda. Fajada o así también se ve bonita. Con pantalones de mezclilla o con una falda. Con cualquier otra cosa. Pero miren las mangas. Qué hermosas están. Es lo más bonito que he visto. Se me hace tan bonita. Con el collar todo combina muy, muy, muy bien. Me gustó mucho. No sabría decirles cuál me gusta más de las tres. Y... Déjenme, mido este short. Porque... Creo que iría bonito con... Con esta blusa. Miraban bien anchos. Pero me quedó justo. Esta... Eh, 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 eh. Justo. Les digo, este outfit se viera bonito con unas botas también. Yo así lo pensaba, pero... Es más, así se ve bonito. Más bonito este outfit no podría estar. La verdad. ¿Qué creen? ¡Sí! También me gustó mucho. Miren qué bonita. Lo único que siento que se... Eh... Si se baja, queda como suelta. Entonces, lo levantas. Como que se ajuste de lo más gordito de tu brazo. Y aunque no quede ampón esto, pero... Eh, se ve más ajustado esto de aquí. Creo que así va, ¿no? Me gusta. Y también combina bien con este churcito. Eh... Tengo tres faldas. Les dije que tenía mucho cuero. ¿Verdad? Eh... Esta primera que traigo puesta. Y estas dos negras. Ah... Esta negra yo ya la tengo, pero en color café. Y me encanta. A lo mejor ya me la vieron. Y como me gustaba demasiado la café, dije, bueno, negra estaba mucho mejor. Dejen, les enseño esta y luego les voy a enseñar las otras. Se ve tan elegante. Déjenme, mido las... Ok, esta es la negra que les digo que tengo una café. A lo mejor con otra blusa. Me gusta. No sé. Déjenme, mido la otra negra para ver cuál me gusta más. Y tiene un cintillo aquí. Corte A. Me gusta. Uy, me caigo. Ok, siguiente prenda es esta blusa. Que tengo... Bueno, no... Tengo una más o menos de este estampado. Pero está bien floja. Y miren, también encargué este pantalón de ahí mismo. ¿Saben? Es como un pantalón de tela ajustable. Pero esto es lo padre. No sé si puede. Tiene barbitas todo aquí así. Y a lo mejor puede ir este junto o separado. Pero como me los... Se los quiero mostrar. Me los medí juntos. Y pues la blusa igual sí. La quiere uno... Fajada o así sueltita con otra ropa. Pero yo pienso que con el negro le va bien. Se ve bien. Ok, quiero que vean esta siguiente prenda. Se ve bombacho aquí así por lo que es la blusa. Pero miren qué bonita falda. Se ve hermosa. Me gustó mucho. Siento que esta ropa toda tiene mucho, mucho estilo. Pienso que se viera bonito con esta otra blusa. Déjenme la mido. Oh, wow. No pensé que fuera a quedar tan, tan bien. Con algo nude en la parte de abajo ni se nota. Trae un botoncito acá atrás pero no me lo puedo ajustar. Algo así. La falda. Este... Creo que se ve... Se ve muy bien este conjunto. Me gusta. No son par ni nada. No van juntos ni nada. Pero igual esta blusita con un pantalón diferente lo puedes acomodar y se ve muy bien. Me gusta. Tiene como bordadito todo. Está demasiado bonita. Ok, la siguiente cosita que les quiero mostrar es este pantalón. Pero no hallaba con qué blusa ponérmelo. Así que lo quise combinar con esta blusa. Si no me equivoco esta blusa también es de ahí. Entonces creo que combina muy bien. Miren. Creo que se ve padre para la temporada del verano. Fresco. Con unas plataformas o unos guarachitos simples. Creo que sí. Creo que combina muy, muy bien. Este... La blusa está como algo flojita, tamponcita. Pero eso lo hace ver bonito. Esta ya me la he puesto con unos jeans de mezclilla. Pero con este creo que se ve más bonito. Ok, disculpen el ruido del aire. Pero no puedo esperar para enseñarles este bonito vestido. Es de lo más hermoso que he visto. De lo más bonito que tengo. Y cómo horma la figura. Pueden ver. Es a los hombros. O si quieres en la parte de arriba te lo puedes ajustar. Se aprieta aquí en la cintura y trae tres solanes. Me gustó mucho. Tengo otro vestido que pienso que también me va a gustar bastante. Este es el segundo vestido. Bueno, ¿qué les digo? Llega un poquito más abajo. Y a lo mejor sí tienes que tener cuidado aquí. Pero como si traes un sostén no se cae nada. Y no se te baja. Las mangas. Me gustan. Trae elástico. Lo único es de que toda la parte de aquí viene como acurrujadito. No sé cómo decirlo. Como se estira. Entonces tiene como demasiada tela. Toda esta parte que a lo mejor hace que te veas como más ancha. Más rellenita de lo que ya está uno. ¿Sabe? Como es demasiada tela. En esta parte. Y no sé. Yo siento como que hace que se vea uno más ancho. Tengo este pero este es el siguiente y el último. Creo que sí. No sé. Siento que está ancho. O sea, se ve grande. Pero así se ven muchas cosas. Y al último le quedan a uno. Déjenmelo miro. Oh, Dios mío. ¿Qué les dije? Que se veía grande y que me iba a quedar al puro. Yo creo que si lo mando a hacer, ni me queda. Aquí se ajusta y les digo. Trae un cierre en la parte de atrás. Entonces si entras, de que entras, entras. Como ni más ni menos. Y se me hace. Ya que lo estaba viendo ahí y como que no se me hacía tan bonito. Ya como lo dejé para el último. Pero está más bonito de lo que yo sentía. De lo que pensaba. Con unos botines negros. Yo pienso. Son prendas como bien únicas. Casi todas las que les enseñé son prendas bien, bien únicas. No sabré decirles cuál fue de mis favoritas. Porque todas me gustaron. Ojalá y les haya gustado a ustedes este video también. Yo disfruto de esta forma. Porque voy viendo cómo me van quedando. No sé. Disfruto mucho hacerlos así. Ojalá y les haya gustado. Y mi sombrerito también es de ahí. Pero este ya desde cuando que lo ordené. Me hace bonito. Si Dios quiere nos vemos en la próxima. No olviden que tenemos el código de descuento. Y los links en la descripción. Por lo regular de las tallas. Me mido. Y ahí viene abajo en las prendas. Cada una que escojas. Prenda. Una blusa. Un vestido. Todo. Todo más o menos tiene tallas diferentes. Pero normalmente ya de estas páginas. Soy como una M. Entonces pues sí. Ah, tenía esta falda. Que les quería mostrar con la blusa naranja. Que se miraba hermosa. Pero no me quedó. Y dice talla M. Entonces ni modo. No me quedó. Pero es como de terciopelo. Gamusa. ¿Se puede decir? Gamusa. No, es terciopelo. Ajá. Como terciopelo. Y el encaje bellísimo. Si andan buscando de este tipo de faldas. Aquí hay bastantes de diferentes estilos. Pues ojalá les haya gustado mi haul de ropa única y hermosa. Me gustó todo. Y las veo en el próximo. Bye.